Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice que en cualquier país serio Tezanos estaría en la cárcel por un delito continuado de malversación. Dice, el grado de manipulación de las encuestas del CIS ha alcanzado en vísperas de las elecciones generales su máxima expresión, la cocina del militante socialista ha obrado el milagro de dejar al bloque de la izquierda a un paso de la mayoría absoluta, cómodamente garantizada con el apoyo de independentistas y proyectarras de Bildu. Para ello, Tezanos ha tenido que retorcer hasta el infinito los datos en bruto de su propia encuesta, el voto directo y el trasvase de los mismos que sitúan a la suma de PP, 143 y Vox, 31 con 174 escaños para menguarlos después en los fuegones de formas ocenas y descaradas y dejarlos en 155 escaños. Pues ahí tenemos, señores, en cualquier país serio el señor Tezanos tendría que estar a cárcel. Porque es un delito presuntamente de malversación de fondos públicos. Utilizar un organismo de todos para apoyar, para sobre todo matizar y cambiar la opinión pública como hace el señor Tezanos. Tenemos al otro lado de Sky a Donales Navajas. Buenas noches, Donales. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Donales, el señor Tezanos ha vuelto a hacer una de las suyas, ya es reiterada, la verdad que muchas veces nos da risa la encuesta del señor Tezanos, el problema que es que las hace con el dinero de todos. Y esto podría ser un presunto delito de malversación de fondos públicos, ¿no? Bueno, ya lo dijo el otro día el señor Núñez Ceijó y yo creo que tiene toda la razón. Es decir, si efectivamente se estaba utilizando el dinero de todos en una institución pública, que era una institución que tenía prestigio, que lamentablemente la ha dejado a la altura del Betún. O sea, fíjate, a mí hay un primer dato que me llama la atención. Nunca nadie sabía quién era el director del CIS. El CIS era el CIS, pero nadie decía el CIS de Pepito, el CIS de Fulanito, etc. Oye, desde hace cuatro años todo el mundo conoce al CIS por su nombre y apellidos, el CIS de Tezanos. Eso en una empresa demoscópica es de una tremenda peligrosidad, porque evidentemente lo que se está poniendo, donde se está poniendo el acento es en decir que el CIS es de Tezanos y aquel a quien Tezanos obedece, ¿no? A mí eso me parece tremendamente preocupante. Y luego, como decías tú y como, insisto, decía el señor Núñez Ceijó y en su momento también lo dijo Vox, que llegó incluso a llevarlo a los tribunales, es que estamos hablando del dinero de todos. O sea, es que no es ninguna broma. Entonces, quiero decir que haya, seguro que en el CIS hay un grandísimo grupo de profesionales, pero que están viendo totalmente mermada su credibilidad, no por su trabajo, sino por el trabajo de los de las cocinas, los que están más arriba, que se inventan las estadísticas. Esta mañana, precisamente, creo que en el diario El País ponían la comparativa de los últimos cinco años del CIS sobre de todas las elecciones que ha habido en las Andalucía, las ahora las autonómicas, tal. Bueno, y es que los errores del CIS es que eran garrafales. Es que cualquier empresa privada de demoscopia tenía menos ratio de error que el CIS. Entonces, claro, uno evidentemente se acaba planteando, bueno, entonces, ¿para qué sirve el CIS? Entonces, evidentemente, si es simplemente una cosa que está al servicio del dirigente, pues oye, mejor nos lo ahorramos. No tiene ningún sentido, ¿no? Básicamente...